Pero bueno, películas, la última vez habíamos hablado de Marta Marci y May Merlin y también habíamos hablado de otra película que ahora no recuerdo el nombre, que era un nombre cortito y después hay muy buenas películas de esos temas que quizás, como bien vos decís no son las películas modélicas para entender la temática, sino que son buenas películas donde el tema está presente pero que el foco está puesto en una relación de pareja o el foco está puesto en el poder, el ascenso al poder o el foco está puesto en otras cuestiones un poco más laterales dentro de la temática o la temática queda lateral dentro de la película pero a mí lo que sí me gusta respecto a eso es que hay películas que quizás no son las más nombradas pero sí uno puede ver una logística bastante similar a las que puede ver en organizaciones consistivas tal es el caso de películas como The Game del año 1997 de David Fincher donde aún, no es una película comúnmente nombrada, pero es una película donde Michael Douglas le dan un regalo para su cumpleaños, el hermano, le da una tarjeta y le dice tenés que ir a esta empresa, te va a proponer algo distinto y va a la empresa y un señor le empieza a decir, bueno, este es un juego, qué sé yo, bla 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 y de repente se le empiezan a aparecer un montón de cosas dentro de su vida que él no sabe si pertenecen a ese juego que le están planteando o si forman parte de la realidad o de la vida real es muy parecida a Reveal que está en Netflix exactamente, muy parecida muy parecida pero un poco más desplazada porque acá es como un juego y ahí era ya directamente una como, digamos, un lugar específico en el que vos vas tipo de recreación o disfrazado de recreación pero es muy similar, es muy similar Reveal, para que no la vio, yo la vi en Netflix y está, a mí me gustó la crítica mucho no la aclamó pero a mí me gustó porque, o sea, me gustó cómo está hecha porque muestran cómo lo captan, cómo lo convencen hay una parte de la película donde el protagonista está en un edificio que es de la organización y va abriendo puertas y se va encontrando con distintos escenarios uno de ellos, no sé, es gente tocándose, bueno, haciendo rituales y el tipo llega un momento que se pudre y le dice ¿dónde está la salida? porque claro, el líder le dice acá nadie te está apresando como dicen las organizaciones coercitivas acá sos libre de irte cuando vos quieras pero cuando vos querés encontrar la salida nunca la encontrás y lo que dejan claro la película es esa situación de que el tipo va desesperando va desesperado corriendo por los pasillos abriendo puertas para encontrar la salida inclusive hay uno que dice salida y la abre y no hay nada entonces es como que te dicen la salida está pero nunca la vas a encontrar es un engaño de existe el libro de Aledrío pero no está y también después meten temas de venta de productos tipo Herbalife hacen una mezcla pero a mí me gustó está bien hecha y a mí me gustó yo la recomiendo Revir está en Netflix y The Game también la vi ahora que me haces acordar y me retrotrajo justamente a Revir porque es muy similar nada más que como decís es un juego para millonarios que termina que se tira como que va a perder la vida porque esa película es más similar ahora que me estoy acordando pone el eje en el coaching que en los 90 estuvo muy arriba porque era tema empresarial el tipo es un empresario y le hacen este regalo de volver a valorizar la vida y todo lo que tiene y esto es lo que hacen dentro de las organizaciones coercitivas dedicadas al coaching que te entierran vivo en un ataúd y recrean todos rituales de pérdida para conmover a la persona y que después terminen un festejo de estar vivo ¿no? sí, exactamente exactamente de hecho el director que es David Fincher también tiene una película que a veces también es una película que quizás no se la suele asociar pero claramente entra dentro de esto que es el club de la pelea ¿no? en el club de la pelea digo, el personaje va a buscar eso ¿no? como el golpe ¿no? y todo con un discurso de cambio ¿no? en un espacio acá es un espacio específico pero ellos después lo que quieren es llevarlo sacarlo del lugar ¿no? y después termina con algo mucho más grande y bueno, claramente es un director que este tipo de cuestiones le interesan tocándolas por lo general desde el suspenso ¿no? desde el género desde el thriller y también desde los desde el secretismo ¿no? el club de la pelea yo lo que no me acuerdo era la primera regla es no podés hablar del club de la pelea la segunda regla es no podés hablar del club de la pelea exacto sí, sí y también impulsan esta doctrina de cuanto más sufrís más vas a crecer o algo así ¿no? porque era algo así que era papá y vos tenés que salir a buscar gente a la calle es como es lo mismo que dijiste la regla es no podés hablar del club de la pelea sin embargo tenés que ir a buscar gente entonces ¿cómo es? o sea sí querés que hable del club de la pelea está bueno por donde llevaste la charla porque está bueno porque las películas que estamos tocando yo no poné en los anteriores videos que hice lo hice con una psicóloga de España y nos fuimos abocados más a las películas y series que son sobre la problemática y vos lo que estás tocando está bueno porque son películas que tienen la estructura de fondo y que la gente no lo va a reconocer lo va a tomar como uh che mirá porque esa de game yo me acuerdo que fue fue algo novedoso cuando la hicieron que nadie se lo esperaba sin embargo si vos conocés la problemática sabés que es el coaching exacto y revir lo mismo hay una película muy se me van abriendo ventanas porque viste va disparando para va disparando para varios lugares hay una que salió hace muy poco que también tiene un poco de esto no sé si la habrás visto está en Netflix que se llama Spiderhead Spiderhead creo no me acuerdo el nombre que le pusieron así a ver la googleo de traducción Spiderhead es cabeza de araña ¿no? pero me imagino que le deben haber puesto otro nombre que es de un muchacho que tiene uff es difícil de explicar esta porque a las personas que van presas las llevan es una especie es una especie de ferimento sí 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 la vi la vi la vi sí 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 es más pará no solo la vi ahora me estás haciendo recordar que me olvidé de hacer un video sobre esta película película está muy 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 buena muy buena muy buena y el título no me lo acordaba la busqué y ya lo saqué al toque está muy buena que juntan personas en situación de vulnerabilidad la llevan a una isla bueno contala vos la llevan a una isla y tenés este tipo que que es como una especie de director por así decirlo ¿no? porque ni siquiera es que es el director o sea uno imagina que hay alguien más arriba incluso él que básicamente se divierte viéndolo sufrir y le dice bueno esto no es suficiente cuando lo tiene al tipo al lado y los porque aparte tiene esa cosa de de que le hace al otro ver como ella sufre y le dice pero no es tanto no te creas que esto es mucho esto recién empieza ¿no? le hace toda la le van haciendo desaparecer algunas cosas ¿no? y es básicamente eso básicamente ¿qué hacen las organizaciones coercitivas? ¿cómo manipulan a la gente? ¿cómo la captan? a través de la manipulación de los estados emocionales ¿qué utilizan en la película? unas cápsulas unas cápsulas que se las inyectan al cuerpo que manejan las emociones el líder que es como un psiquiatra supuestamente que hace este experimento con este conjunto de drogas tiene un controlcito donde va administrando más o menos drogas para lograr manipular los estados emocionales uno de ellos es el tema sexual tiene una droga donde mete a dos personas en un cuarto y se la activa y cada vez va superando los límites va superando los límites de sometimiento hacia las víctimas a tal punto que bueno terminan ocasionando que se maten entre ellos situaciones sexuales relaciones sexuales no consentidas ¿no? porque había gente que se odiaba y él los obligaba bajo los efectos de esa droga tener ese encuentro y después que se le iba la droga y lo que habían hecho quedaban traumados ¿no? así como otras cosas pero está muy buena mirá que me la hiciste acordar esa película está muy buena en ese sentido porque justamente es la manipulación emocional exacto y además bueno tiene un poco lo que decíamos quizás cuando uno menciona películas vinculadas a esto como la palabra con la que más se vincula no sé mundialmente por así decirlo es la palabra secta uno vincula las películas con Midsommar con películas más como más ¿no? de otro calibre y sin embargo uno quizás termina encontrando más la estructura o o o el pensamiento de ese tipo de organizaciones en películas que quizás no están blanqueadas como que son de eso y termina siendo incluso más inteligente porque le obligan a uno a digamos a a vincularlo ¿no? al espectador más activo ¿no? al espectador que quiere dormir va a dormir con con alguna otra película o con esta o con la que fuere sí a mí me pasa que no veo que la gente al desconocer piensa que es todo ciencia ficción y si en realidad supieran que eso no es ciencia ficción que la vida real la supera pero yo o sea lo podés ver si conocés muy bien la problemática si no conocés la problemática no lo ves como lo vemos nosotros te lo voy a hacer vos tiraste muchas te voy a tirar una yo a ver capitán ¿cómo se llamaba? la de capitán Phillips no capitán fantástico capitán fantástico que el actor es el este fanático de San Lorenzo ¿cómo se llama? Vigo Mortensen esa película cuando yo expliqué lo que era mucha gente me escribían en todos los chandos película fantástica increíble una lección de vida y fue cuando yo le explico lo que es la gente se quiere morir porque lo hacen ver de una manera que si vos ves el trasfondo de una de un matrimonio gurú new age que aparta a sus hijos de toda la sociedad que los arrastra a hacer rituales terribles porque la película arranca que al pibe al hijo lo obliga a cazar un animal y comerle el corazón vivo entonces después bueno los obliga a hacer cosas terribles a sus hijos inclusive los expone de tal manera que casi se le muere un hijo o sea cosas terribles que inclusive los hacen quedar como los malos de la película a los abuelos maternos porque los abuelos lo quieren recuperar a los hijos y salvarlo y lo hacen quedar como los malos de la película a los abuelos que los querían cuidar y demás por eso los apartan de la sociedad los aíslan del mundo hay un montón de cosas de esa película pero es muy gracioso lo que sucede con esa película que mucha gente se ponga del lado del victimario o sea que no entiendan el otro lado de la cuestión es un tema bueno eso sucede yo creo que tiene más que ver es más un defecto del espectador y de cómo culturalmente se ha venido llevando el espectador no solo de cine sino a nivel artístico pasa que el cine es como lo más palpable pero con la película en sí o sea yo no creo que la película tenga la mirada digo debería volver a verla porque hace tiempo no la veo la mirada de que no este es el camino no creo de hecho la película termina de una manera que a uno le deja un sabor amargo no le deja que bueno que es esto pero hay cierta digamos falta de preparación es medio crítico decirlo pero medio falta de preparación de que quizás como uno está acostumbrado o cierto espectador se acostumbra a tomar las cosas literales no tiene esa digamos el famoso entra en todas y si vos entrás en todas entrás en todas o sea yo agarro el diario leo una noticia y digo yo sé de dónde viene esto sé quién es el que maneja el dueño del diario y sé para qué lado está llegando el contexto exacto si yo no entiendo eso voy a entrar en todas bueno es un poco lo que pasa a veces digamos con el espectador de cine a veces yo a mí a mí lo que me queda la duda es el realizador en qué tono le habrá querido hacer ¿no? porque o sea yo he participado de casos reales donde sucede lo que sucede en la película y te aseguro que no está para nada bueno que los niños no tengan documentación que no tengan control sanitario que no estén escolarizados porque hay muchas personas que sostienen que la escolarización en casa o la escuela libre es lo mejor y sinceramente no se tiene en cuenta lo que es el extra de enviar a un niño a la escuela el tema de sociabilizar relacionarse vincularse ser parte de una sociedad que esto te dejan afuera entonces en la película también se ve eso los vínculos humanos como los chicos adolescentes ya quieren despegar abrir alas conocer a alguien establecerse en un lugar porque esto también genera daños los chicos que no tienen un lugar fijo se dañan se dañan porque no llegan a construir vínculos cuando llegan a construir un vínculo los padres ya se lo están llevando y todas las cuestiones con las pseudociencias coercitivas que hay en la película es terrible ¿no? el tema de no creer en la ciencia de que esto es malo cuando se roban el cuerpo de la madre el tipo los obliga a los hijos ir llorando a la madre con el baúl con el cajón de la madre en el colectivo durante horas y horas con el cuerpo de la madre ahí después de no sé cuántos días de haberla enterrado un delirio hacer un ritual y prender la fuego en una calle en una playa ¿no? o sea sinceramente hay gente que después me decían no, pero era linda esa película era un mensaje hermoso y creo que en el afiche de la película si no recuerdo mal también tiene una frasecita como una película que te emocionará yo digo la puta yo la verdad que no lo podía creer pero está bueno mírenla yo creo que depende cómo la miren si la miran desde el desconocimiento seguramente quizás dicen uuuh che qué película emocionante ahora si ven la película teniendo en cuenta que todo lo malo que están haciendo se van a dar cuenta que no está bueno que no está bueno pónganse en lugar de los chicos y no está bueno es más no sé si la madre se muere por algo que podría haberse curado y por eso los padres culpan al tipo de desvincularla con su familia porque hay una desvinculación familiar también de los nietos la madre con los padres o sea hay todo un ambiente de eso por eso le tiene mucho rencor al tipo bueno hay es una película interesante esa por yo también me debo volver a verla porque la vi en su momento va en su momento o sí sí en su momento y también me había parecido lo mismo pero pero bueno es es raro porque también también a veces a veces la publicidad entra en juego una fiche una una crítica una línea como decís que a veces de vuelta es imposible de manejar porque yo ya eso ya tiene que ver con el marketing de la película digo yo te puedo mandar que la película es un drama y después una comedia para que la gente vaya al cine y después uno termina le estoy buscando acabo de encontrar el afiche y bueno por ejemplo en la reseña digamos del afiche en inglés dice algo así como que están ellos están preparados para todos menos para el mundo menos para el mundo externo algo así dice así que imagínense o sea imaginen a lo que nos referimos te está diciendo ellos están preparados para todos menos para el mundo exterior ahí te das cuenta te está hablando de cómo del daño que le generan los niños en esa crianza que muchos dicen que lindo es más muchos han romantizado y han salido en caravana a vivir con la familia llevando los niños como si fuera vamos a hacer lo mismo que Capitán Fantástico está bárbaro y no pensás en los niños sinceramente si vos fíjense en lo que sucedió fíjense en lo que sucedió en la pandemia con los niños que tuvieron que dejar de ir a la escuela y los problemas que trajo de sociabilización de los chicos imaginen si una familia agarra a los niños y se los lleva en una caravana y lo desconecta de la sociedad en general le está generando un daño el día de mañana que vos no estés y esos niños deban incorporarse a la sociedad ¿qué herramienta van a tener? ninguna entonces está bueno mírenla la película bueno hay una película que me imagino habrá visto a mí me encanta que tiene un poco esto de vuelta más quizás trasladado al fantástico no al Capitán Fantástico sino al género fantástico que es La Aldea ¿sabes que me hablaron mucho de esa? pero no año 2002 a ver voy a buscar la ficha ¿es una película o una serie? es una película el director de Sexto Sentido M. Night Shyamalan La Aldea actúa Joaquín Finich No cruces el bosque bueno este muchacho este muchacho creo que su carrera su carrera se la debe escuchen lo que le voy a decir su carrera se la debe en gran parte a los niños de Dios ¿y saben por qué? les digo que pienso esto porque lamentablemente los niños que son criados dentro de organizaciones coercitivas lamentablemente son distintos son distintos tienen otro otro concepto de las emociones del supuesto desapego del karma tienen ciertos inconvenientes psicológicos que llevados a la actuación pueden entre comillas favorecerlos a la hora de automanipularse a sí mismo para lograr ciertos estados emocionales representar rápidamente distintos personajes cambiando las emociones y este tipo vos lo ves actuar y hace personajes increíbles pero los que más resaltan son justamente los desequilibrados ¿no? exactamente miren el shocker si no o de master o de master que justamente yo le soy sincero para mí no actúa para mí no actúa ese muchacho yo pondría ahí una mucha fichita que realmente tuvo una niñez muy estamos preparando un informe para adentro cuando se entrega tuvo una infancia muy complicada muy complicada los padres sus victimarios lo metieron dentro de los niños de Dios los niños de Dios tienen doctrinas de las peores son de las peores organizaciones coercitivas porque ellos profesan el libre amor entre comillas y la Biblia bajan las doctrinas de la Biblia en conceptos sexuales por lo cual si ustedes llegan a ver los contenidos que yo tengo y demás sobre el niño de Dios sobre la causa el niño de Dios que yo la tengo porque un aperito que participó en la causa me lo regaló como obsequio realmente es un espanto un espanto una organización coercitiva que llegó a tener hogar hogares para niños para niños sin padres y tenían bauleras donde tenían los libros del líder donde decían cómo debían sexualizarlos cómo debían abusarlos cómo debían tener relaciones sexuales con adultos con padres con los padres con las madres un espanto por lo cual si vos decís que ese muchacho estuvo junto con toda la familia con su hermano y con sus dos padres dentro de los niños de Dios sabés que nada bueno puede surgir de ahí por eso te digo que es un muchacho que lamentablemente ha sufrido mucho y que creo pienso y estoy prácticamente seguro que realmente eso en su vida profesional si bien uno dice uy que gran actor yo creo que está utilizando todo el daño que le hicieron como para cambiar de switch rápido para trabajar sobre el tema de las emociones claro y bueno es digo si uno podría pudiera perdón dicho perdón reducir que es un artista es convertir el dolor en algo que digamos no quiero decir sacar provecho porque suena como como si fuera algo bueno pero tratar de 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 pasarlo a otra capitalizar exacto si 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 y otra los talleres de teatro utilizan muchos utilizan técnicas de persuasión coercitiva muchos con el tema sexual vamos un día me voy a meter con eso yo sé que me voy a tirar en contra de toda la farándula a muchos ex actores que son grandes actores que tienen estos talleres y que realmente hay abusos graves dentro de esos talleres y utilizan estos abusos enmascaradamente como para que ese actor crezca evolucione como profesional bajo la fachada de abusos ojo habrás visto la película para te quería preguntar esta que esta que recomendaste de la aldea de qué trata porque no me acuerdo seguro que la vi porque es un actorazo un grupo de un grupo de personas dentro de una comunidad donde la persona a cargo vamos a decirlo así no no permite o está la idea en realidad de que no pueden ir al bosque porque en el bosque hay monstruos entonces se tiene que quedar dentro de esta pequeña comunidad aislada en casitas de los del año 50 digamos de la década del 50 casi o no no qué digo de la década del 50 estoy hablando más atrás medieval mucho más atrás sí 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 medieval exactamente hay que verla porque no puedo contar lo que sucede pero es una gran película sí sí creo que la vi y está bueno lo que estás contando porque ya hay películas que son viejas y que bueno viejas ¿de qué año me dijiste que era dos me parece bueno también lo pero hay hay películas que yo las vi y hasta mirá lo que me estás haciendo acordar que hay películas que no la vi con ese con ese como la vi en ese momento quizás no la vi en ese plan y no las tomo en ese sentido porque ni me las acuerdo quizás pero lo que estás contando es así 100% en las comunidades cerradas en eso no salgan afuera porque afuera está el demonio afuera están los los terrenales la gente inferior a nosotros no te van a querer te odian no quieren que seas feliz es justamente ese mensaje ¿no? quedate con nosotros que acá te vamos a cuidar a que te vamos a dar el amor ahí hay muchos que siempre me hablen del tema de Cris Cris Morena otro tema que tengo pendiente otro si yo hago un informe de Cris Morena no me hacen más una nota en Canal 11 hasta que me muera pero realmente qué lugar oscuro el rinconcito de luz qué lugar oscuro dentro de ese lugar oscuro hay un capítulo que lo demuestra del todo en Floricienta donde el líder es hoyo ah me acuerdo sí 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 así que imaginate me acuerdo que una vez lo subiste sí 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 una vez lo subí ¿por qué? yo vi Floricienta loco yo lo vi en realidad en realidad me obligaron y después me lo quedé viendo porque me gustó estábamos viendo y bueno me lo vi todo Floricienta por eso pude descubrir ese dije no te puedo creer quiero zafar de la problemática de estar todo el día pensando en esto y hasta me lo meten en Floricienta que yo ya veía un montón de cosas ¿no? de Cris Morena y cómo terminaron muchos muchos ex Cris Morena metidos en lugares terribles ¿eh? muchos ¿eh? y esto no es casualidad es el pensamiento mágico lamentablemente Cris Morena hace mucho tiempo que fue como captada ¿no? por este estas doctrinas estos movimientos junto con muchos otros famosos de Argentina como bueno cantantes ¿viste? no quiero dar nombres pero bueno ya lo dicen un montón de veces pero que van ahí al Cerro Uritorco hay una que dice que conectó con un extraterrestre porque no come carne que una gurú le dijo que no tenía que comer carne para poder conectarse con las naves noblizas ¿viste? no era un realmente mal yo sinceramente me preocupa esa gente o sea no no es pero me preocupa más el daño que pueden hacer a la sociedad ¿viste? porque cuando sos famoso eso lo bajás masivamente y hay muchos jóvenes que admiran y terminan siendo captados por esas doctrinas que realmente son muy perjudiciales para la salud ¿viste? bueno hay una película otra película que quizás tampoco creo que se la vincule tanto y en realidad si lo está que es del año pasado es una remake de una película del año 1947 un clásico de cine negro estadounidense en la época dorada del cine de este país que es Neymar Alley el callejón de las sombras tuvo una remake del año pasado de Guillermo del Toro actúa Barali Cooper está Cate Blanchett está ahí se me fue el nombre de la chica de pelo negro la busqué como el callejón de las sombras pero en español capaz que tiene otro nombre en español ¿no? puede ser puede ser la mujer de Phoenix mirá acá se llama la mujer de no, no, no que la chica que actúa es la esposa de Joaquín Phoenix el callejón de las almas perdidas ahí va el callejón de Runy Mara exactamente Runy Mara ah mirá esta no la vi me parece el callejón de las almas perdidas creo que están hay 800 plataformas en alguna está seguro no sé si en Star Plus o en Paramount en alguna está creo que Netflix creo que Netflix no está que es acerca de un muchacho que está en un trabaja en una especie de circo y está en Disney Plus en Disney Plus es oscura la película para estar en Disney Plus pero bueno los chicos los chicos es es fuerte nominado a los Oscar 2022 exactamente no la vi ahora muy buena película ¿y qué le encontraste? es un un tipo que ve en las va a tipo lo que es un circo un carnaval por así decirlo dentro de una lugar rural y ahí todos hacen trucos ¿no? de tenés la la chica que lee las cartas tenés el tipo que te dice el futuro tenés el entonces él se empieza a querer a querer armar todo como un un gran acto donde él puede ver ver mentes y ver el futuro ¿no? una especie de estafador gran estafador y tiene algo muy polémico que lo tenía la película del 40 y que me llamó la atención que vuelvo a estar porque una cosa las dos películas son increíbles o sea la original y la remake pero había que hacer una buena adaptación de una película que ya era muy buena ¿no? eso es lo más difícil por lo general que es que en un momento este estafador que es el protagonista de la película hace relación con una psicoanalista que tiene truco que tiene como que graba a sus a sus a sus pacientes ¿no? entonces de alguna forma te empata a este estafador con cierta logística del psicoanálisis que es polémico para el para el digamos ¿no? el espectador regular que tiene al psicoanálisis puesto en un lugar de mayor consideración no es que esto está diciendo no es que la película está diciendo todo el psicoanálisis se entiende ¿no? pero bueno en esta película este personaje que es psicoanalista tiene técnicas que te las empata con las de el otro estafador y está bueno porque ¿de qué año es la primer versión? 1947 ah porque digamos que el psicoanálisis viste tuvo fue creciendo creciendo y hay gente que nunca se animó ni siquiera a criticarlo ¿no? creo que en el último tiempo no hace mucho se empezó a poner en el tapete las aberraciones del psicoanálisis ¿no? y que no no tiene nada de científico prácticamente y que es bastante perjudicial para la salud con muchos documentales informe científico y demás pero está bueno ¿eh? es muy buena película es muy buena película es una película oscura no oscura de que se ve oscura sino de o sea pensá que estos son los protagonistas de la película y vos los vas siguiendo y vas viendo cómo arman todos sus trucos para tratar de mentirle a la gente básicamente y se van metiendo en lugares donde donde cada vez digo arranca haciendo vamos a mentirle este para sacar unos pesos para terminar siendo toda una puesta en escena donde ya está jugando demasiado ¿no? gran película gran película básicamente utilizando la persuasión coercitiva exactamente la manipulación psicológica la manipulación emocional el control mental para abusar de sus víctimas ¿sabes que me hizo acordar? perdón Pablo en un momento no quiero contar demasiado pero en un momento contemos cómo termina hay un acto no vamos a contar el final el arruinador de películas pero básicamente hay una persona que perdió a su a su hija entonces le dice no yo me comunico con tu hija y me dice que está bien qué sé yo y en un momento le dice quiero que aparezca mi hija quiero verla y es bueno vamos un paso más lejos vamos a hacer que vea a la hija así que fuerte fuerte unos soretes o sea al hueso me hiciste acordar de una película muy vieja que me la recomendó justamente esta psicóloga de España que no me acuerdo el nombre creo que era de Hitchcock no sé si lo estoy pronunciando bien de Hitchcock que sí que en un momento hay un al protagonista lo atiende un psicoanalista y le hace una interpretación de los sueños pero nos reíamos mucho que él decía y sí me veía esquiando y la nieve blanca y el tipo en la película que era una película súper vieja iba haciendo la interpretación desde el psicoanálisis con respecto a los sueños y era algo delirante pero a su vez era algo que te mostraba el delirio del psicoanálisis en ese aspecto de la interpretación de los sueños y estas teorías que son un delirio ¿no? pero está bueno spellbound acá le pusieron cuéntame tu vida a ver la voy a buscar a ver si sí 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 es esa habría que ver la parte donde pero creo que hasta la vimos la vimos online con la con la psicóloga cuando en esa parte que le están haciendo acá está cuéntame tu vida acá hay una parte a ver si es esta sí justo si ustedes la buscan van a ver que está justo subida la parte que yo les cuento que está sentado en un sofá y lo está el profesional le está interpretando el sueño la parte de de la puerta que hay una puerta que se cierra lo voy a poner que hay una llave es esa parte para, para lo voy a poner lo voy a poner ah, ah, espera para lo voy a poner un cuadradito para porque estamos hablando y la gente no viene a mierda eh captura es este si es este le voy a poner un cuadradito acá en chiquito así la gente lo pueda ganar acá está ah, espera acá no lo veo a ver si ahí está ahí no, no está programado esto, eh ahí por eso no está configurado como corresponde ahí ahí está centrado ahí a ver le voy a checar un poquito porque si no ahí si está en youtube no hay copy vos ves de youtube ahí está ahí lo pongo a ver si se escucha el audio acá está el audio ahí va ahí no Gracias. 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 Exactamente, dicen acá. Sí. La verdad es un peliculón, eh. Para mí está súper bien hecha y creo que está muy bien logrado todo. No sé si recuerdo mal, pero puede ser que... No sé si lo sabés este dato. Decime. Que de la realización participó Dalí, puede ser? Exactamente. Exactamente, tuvo diseños de Dalí. Exactamente, sí, sí, sí. Un peliculón. 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 Que podemos aprovechar y ver esta parte... No está la parte final donde el supuesto psicoanalista le hace la interpretación de todo, que está en la nieve blanca, que no sé qué. Que le dice, sí, esto es esto. Y es por esto y por esto. Ahí es para reírse. Pero la verdad que está muy bien hecha. Spellbound. Ahí se lo estoy pasando acá a la gente. Eh... No sé si podemos, eh... ¿Podemos ver el trailer de alguna, Pablo? Sí, pará. ¿Se puede? ¿Me problema? Sí, yo creo que no tiene que haber problema. Igual estamos en Twitch. Después en YouTube. Sí, sí, sí. Ese versión. Eh... Pará. Pará. Te paso un enlace. Te paso un enlace, a ver. Por WhatsApp. Dale. Vamos a buscar WhatsApp. Ahí va. Espero que no se abra, eh. Ahí está. Tengan paciencia, ve que estamos en vivo. Siempre me lo abre con este navegador. Pará. Voy a cambiar al otro. Acá estamos. Vamos a abrir acá. A ver si lo pongo acá. Ahí está. A mí no, todavía no me apareció acá. No, no lo abrí, eh. No lo abrí todavía. Ah, está bien, está bien. Eh... Lo estoy configurando porque este navegador no me gusta. Viste, me pone propaganda. Sí. Eh... ¿Dónde está? Captura ventana. Vamos a ponerlo ahí, así queda lindo. Lo ponemos chiquitito acá, para que lo vean. Que no se queden con las ganas. Y ahí vamos poniendo los links. Bueno, ahí lo pongo, eh. Acá no me apareció, Pablo. El tema es que no te va a aparecer en el MET. Ah, claro. Sale en el Twitch. En la transmisión, sí, 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 sí. Está bien, está bien. Pero yo lo estoy poniendo, eh. Está bien, listo, listo. No, no. 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 Gracias. 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 Estamos hablando de la película que él dijo que una de las razones por las que estuvo interesado durante mucho tiempo en hacer la película es por el tema de los estafadores y los falsos psíquicos que se aprovechan de las personas vulnerables y afligidas como le sucedió en 1998 cuando su padre fue secuestrado en México y retenido para pedir rescate. Su familia fue inmediatamente presa de estafadores que decían ser psíquicos. Del Toro relató una de las primeras advertencias que vinieron del negociador de rehenes fue cuidado con los psíquicos van a aparecer muy temprano y tan pronto como colgué el teléfono fui a ver a mi madre y había dos psíquicos sentados en la sala en la sala de estar diciéndole que sabían y que podían llevarnos a donde mi padre era a donde mi padre estaba porque podían sentirlo y esto dejó una impresión indeleble en mí. Y esa crueldad que vi de primer mano también es parte del espíritu de esta película. Uy, qué buen tema que trajiste, qué bueno que está, no lo sabía, y está para un video esto, así que me parece que voy a cortar todo este fragmento y voy a hacer un video aparte porque está muy bueno, muy bueno, muy bueno que un famoso como del Toro hable de esto y viste que a veces los famosos no cuentan. Se cuidan, se cuidan. Se cuidan, pero lo que le ocurrió a él le ocurre un montón de veces, fíjense sin ir más lejos que cuando desaparece algún niño, aquí en Argentina cuando desapareció el submarino Lara San Juan hubo varios que decían tener poderes y demás que jugaron con las 40 familias, perdón si eran más, perdón si eran más de 40, no recuerdo el número exacto de las víctimas de ese naufragio, que aún se está investigando qué le sucedió a Lara San Juan, si fue un atentado, si fue una falla humana, bueno, que hubo una supuesta bruja vidente que jugó con toda la familia, inclusive con la fuerza armada. No tenía lugar para llevar a los familiares y esta delincuente se subía arriba de los barcos de búsqueda y ella le iba indicando en qué parte del océano supuestamente estaba hundido el submarino y le decía a los familiares que la tripulación estaba viva, esto fue lo peor, le decía que estaba viva y que estaba esperando ser rescatada, después dijo que estaba en botes salvavidas, todo mentira, todos saben que hubo una implosión donde automáticamente murieron todos y esta mujer durante un montón de tiempo estuvo con esto, bueno, hay un montón de casos de estas personas, en casos del caso de Madeleine también, el caso de la nena de Sofía aquí en Argentina, en Europa, el caso de Sofía, de Madeleine, no sé si fue en Europa o en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no fue? Me parece que no fue en Estados Unidos. El de Madeleine, no, fue en Europa me parece el de Madeleine. Ah, mirá. Sí, porque después la estaban buscando en países aledaños y demás. Sí, 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 es verdad. También hubo más de una, incluso hace poco salió una chica a decir que era ella. Claro, bueno, Portugal, sí. Pero sí, también en esos casos donde son muy, ¿por qué? Porque lo que hacen es utilizar esos casos para salir en la televisión y captar víctimas masivamente, ¿no? Porque dicen, yo tengo, y también tuvimos un caso, no hace mucho, que yo lo expuse, en un caso en el cual yo trabajé, de un rastreador que utilizaba perros que están presos, y debería haber estado preso hace mucho tiempo antes, yo fui el primero que lo expuso públicamente y cuando yo lo expuse todos me miraban y me decían, pero Pablo, encontró prueba, encontró prueba. Bueno, resulta que el tipo utilizaba una, como un método new age único, que supuestamente los perros tenían el poder de rastrear las energías o el rastro del aura de las personas, que es algo anticientífico, no existe eso. Bueno, porque yo, miren cómo me comprometo con los casos, estuve mucho tiempo junto con mi compañera, porque, no sé, soñábamos con ese caso, el caso de Marito, muchos lo van a conocer, el caso de Marito, un niño que resecuestraron, lo sacrificaron en un ritual macabro, bueno, terrible, terrible, y este tipo decía que, claro, después de un año, el tipo fue con sus perros y encontró rastros. Esto es imposible, es imposible porque el rastro se pierde a las X cantidad de horas. Esto hasta hablé con, me conseguí hasta un policía especializado en búsqueda, y bueno, el tiempo me dio la razón, ahora está en prisión hace dos o tres años el tipo. ¿Qué hacía? Plantaba pruebas el tipo. Le decía que él plantaba teorías conspiranoicas vinculadas al poder, decía que él iba a encontrar los restos, bueno, plantaba restos óseos, restos humanos de otras personas para, bueno, un delirio. Pero bueno, afortunadamente está, lo detuvieron, está en prisión, pero bueno, increíble lo que ha hecho de daño. Pero bueno, es así, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad aparecen estos personajes que se aprovechan de los familiares y demás que están desesperados, lógicamente, ¿no? Sí, claro. Pero que muy buena película, ¿eh? Y además muy buenos actores. Sí, 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 aparte de una película grande, ¿no? Porque, por ejemplo, Rebirth es una película más chica, es más lógico que la gente no la conozca. Es como... Acá es una película mucho más... Y vos sabés que le fue mal en taquilla. Le fue mal así en... Lo cual también quiere decir mucho, ¿no? Porque, bueno, hay ciertos temas que cuando se tocan, sobre todo masivamente, pinchan, ¿no? Molestan. Qué loco, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de contenido audiovisual que está muy bueno, pero no tiene la repercusión que debería, ¿viste? Porque es lo mismo que nos sucede en YouTube. O sea, el contenido que más visitas tiene es contenido que a la gente le hace distraerse y salir de este mundo de depresión, de malas noticias. A mí me pasa. O sea, mi contenido es un contenido crítico, pero es un contenido duro, que la realidad es que no hay muchas buenas ondas, no hay muchas buenas noticias que la gente se ponga, se pueda distraer, ¿no? Entonces, realmente la gente sabe, y es difícil conseguir que la gente adhiera a un contenido continuo de una problemática tan dura. Es lo mismo de seguir, no sé, un canal forense. Al comienzo te va a gustar, pero después no vas a querer ver todos los días. Entonces, es difícil hacer un contenido con contenido de estas características. Es más factible que tengan más seguidores los que hacen bromas, cosas que te hacen distraer. Pero bueno, esta película evidentemente también tiene un contenido que no responde a lo habitual de esas métricas en las cuales te da el éxito, ¿no? Sí, no, aparte es una película que cuando veas cómo termina, no te deja arriba, ¿no? No es de esas películas que, bueno, tienen como un momento donde se pone oscura la cosa y después hay luz, ¿no? Y que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Que haya luz al final del túnel, digo, hay directores que prefieren, o guionistas o escritores que prefieren eso, ¿no? Y dejar en el final un poquito más de esperanza para que no sea tan lugre. Y hay otros que dicen, no, si ya nos metimos acá, vamos a fondo, ¿no? Bueno, esta es de esas, de las últimas.